Me extrañe tanto el sol de tu vida acá, y es que me falta el tiempo roce de tu piel Sencillamente se me canso de hacer nada, y se se sienta recordar A recordar cosas de ayer, y no se piense que viví sin ti no puedo Hoy mi nostalgia tiene otra explicación Sencillamente se apareció en tu lado, y el cielo gris, el cielo gris siempre me pone el corazón sentimental Sentimental